Hola chicos, de vuelta parte 2 Ehm, bueno... Y estaba por comer este, ¿no es esto? Sí, sí, sí Le pongo un trato de dedo de la cámara Es muy graciosa Bueno, y voy a comer este No, no, no A la última voy a comer este porque ya veo que está aquí Y voy a comer este la casa del hacedor de la ciudad susana cierta 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 abrir y me habla de la piedra fundamental la movida del centro de la plaza moreno en 1982 o sea cien años después de su fundación y al abrir y acá hay un huevo y esto es muy ácido demasiado ácido me parece un huevo de dinosaurio como que está mostrando allá no me mostré mostré ya mostré la tele de dinosaurio los secretos de la plata es muy ácido miren lo voy a comer no voy a morder porque es muy ácido pero aún así las personalidades más fuertes de la política argentina como Domingo Fautino Sarmiento y Julio Argentino Roca faltaron al acto inaugural porque veían en Dardo Rocha a un enemigo potencial pero Rocha se las arregló e hizo su propio relato y esta es la parte curiosa en el óleo que documenta esa magna jornada y que está en el museo ambos Rocha y Sarmiento como por arte de magia aparecen mezclados que ácido que ácido que ácido ya vengo ya vengo ¡ provedoso! el primer ensayo al final no le di mi hueco y tenía miedo a la gente de subirse era justamente que tuvieron en la crónica en la época a todos los que subieron Demasiado óseo. La plata metía miedo de tan moderna que era. Y dicen por aquí que Buenos Aires le tuvo temor y que por eso condenó a su puerto. Miren cómo sale esto. Era el mejor del mundo en aquel momento, según decían, a un segundo plano. Pero la urbanización hoy no logró desplazar los sueños de grandeza. La plata sigue adelante y andan en el aire los fantasmas de los padres fundadores. Como Rocha, como el ingeniero Benoit y hasta Julio Verne, que parecen protegerla. Bueno, y les voy a poner su pelo. Esto va bien para mi pelo. Miren lo que me pasa muy conmigo. Primada, bienvenidos. Arrancamos la noche del sábado de TN con muchísima información, como siempre. A esta hora... Y... Voy a abrir las mamas. ¿Qué es esto? ¡Vamos a abrir las papas! Mami, vamos a ir a vivir a papas. Bueno, el que traje un poco de coca y mi vaso de oxito, que me compró mi mamá. Porque tomé. Era muy ácido el chile. Y ahora ya están dando sus papas. Y vamos a ir a vivir. Como enojado, con gente que trabajó hasta el último momento con él. Alguno de los patobas que estaban alrededor de él. Porque iniciaron un juicio laboral. Sí. Y vos me decías... ¿No se dan cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más, más. Este... Los cinco. Sí, los cinco. Y yo, obvio, obvio. Eso es lo que no sé. Eso es lo que yo no puedo entender. Porque, primero, Ricardo no los echó. Ricardo falleció. ¿Entendés? Y si hubo una deuda de algún sueldo, ¿Puedo haber sido el último? ¿Entendés? Mira, ¿por qué tiene la cola larga? Porque piensa que puede sacarle dinero a través de un juicio. Y me parece que no están dando su cuenta de que si algo pueden ganar, se lo van a quitar a dos criaturas. Eso es lo que me duele. Eso es lo que me da bronca. ¿Entendés? Porque no los echó. Falleció. Dejen tranquilo a Ricardo. Y dejen tranquilo a sus chicos. El paso siguiente es... Dame a mí también. ...de la ley de Eduardo y Jorge. Para eso de su padre, Carlos Augusto, fueron cremados, al igual que iban a ser cremados los de Ricanos. Paloma quiere hacerse el ADN. Como este señor Carlos está cremado y no se puede, sí o sí tiene que pedirle muestras genéticas a sus supuestos hermanos, Eduardo o Jorge. Como ellos dos están enojados y no acceden al pedido, lo único que queda es que Paloma pida la exhumación de los retos de Ricardo que lo desentierren y que tomen las muestras para ver si realmente ella es hija. Pregunta. Y ahí cambia la historia, porque no pasa a ser la tía si no es hermana. No, además recibiría menos, ¿o no? No, pero todos tienen que recibir menos. No, no, no. Bueno, chaucito, chicos, ya me voy. Tengo que ir a una fiesta. Hola, hasta mañana. En la otra semana ya me voy a comprar juguetes de mi mamá de un lugar, sorpresa, un troll y el perro de las princesas. Es dos juguetes. Y voy a mostrarlos con mi mamá también, porque yo no puedo grabar. Bueno, en la otra semana ya grabó videos y le aviso. Y cuando grabó el video del troll, voy a comer rapidísimo este. ¿Ok? Ok. Y creo que voy a traer más cosas, así que... ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!